¿Qué es Ajime no Hippo? Ajime no Hippo, espíritu de lucha, es un manga sobre boxeo creado por el autor Gyoji Murikawa. Este anime nos cuenta la historia de Hippo, un joven muy reservado y tímido, el cual es constantemente buleado por unos tipos de su colegio. Sin embargo, la vida de este protagonista cambia cuando en medio de una golpiza es salvado por un famoso boxeador llamado Mamoru Takamura. Impresionado por la habilidad de este sujeto, Hippo se enamora del boxeo y decide unirse al gimnasio en donde Takamura entrena con el objetivo de averiguar que se siente ser alguien fuerte. De esta manera, la serie se centra en el camino que tiene que recorrer Hippo para poder llegar a lo más alto del mundo del boxeo, basándose precisamente en los obstáculos que se le presentan y resaltando la manera en que se adapta a ellos para así evolucionar y poder superarlos. Uno de los puntos claves de este anime es el enorme cambio que podemos ver en Hippo a lo largo de la historia, ya que pasa de ser alguien tímido y con poca confianza a convertirse en el campeón peso pluma de Japón. No obstante, aunque la serie se centra en Hippo, hay que destacar al resto de los personajes a los cuales se les da protagonismo en más de una ocasión. Un claro ejemplo de esto es el antes mencionado Takamura, quien además de ser una promesa del boxeo japonés, busca hacerse con la mayoría de títulos mundiales posibles. Por otro lado, también están Naoki y Kimura, quienes son los encargados de darle ese toque cómico a la obra. No obstante, hay otro personaje que aunque no esté relacionado con el mundo del boxeo, no podemos ignorar y ese es Masaiko Omesawa, quien recibió uno de los mejores desarrollos en el mundo del anime, ya que pasó de ser el boleador número uno de nuestro protagonista a convertirse en uno de sus más grandes amigos hasta el punto de ayudarlo y apoyarlo en todas sus peleas. Además de los amigos de Hippo, existen otros boxeadores los cuales también reciben un poco de protagonismo, como por ejemplo Sendo, quien además de tener una historia muy interesante, nos da junto al protagonista una de las peleas más emocionantes del anime. Centrándonos en este punto, podemos dejar en claro que las peleas son lo más interesante de la obra. Esto se debe a que la construcción de cada una de ellas va ligada al objetivo principal de cada personaje, pero además es gracias a que la animación de cada intercambio de golpes está cargada de adrenalina y emoción. En conclusión, espíritu de lucha es una de las historias más importantes en el mundo del shonen debido a los valores que promueve, como lo son la superación y la perseverancia, pero sobre todo porque podemos ver como alguien débil encuentra el camino y la fortaleza para poder superarse a sí mismo.